Ahora vamos a comparar la apraxia versus la tomatognosia cuando tenemos lesión al área de Brodman 5 y 7. Esto lo vimos en el video anterior, ahora tenemos como una tabla de comparación. Entonces, podemos tener apraxia porque tengamos una lesión en el área de Brodman 5 y 7, que en parte pertenecen a la corteza sensorial asociada. Y en las tomatognosias también se puede dar por lo mismo, por un daño al área de Brodman 5 o 7, que es corteza sensorial asociada. La apraxia generalmente se presenta de forma bilateral, ahorita vemos que quiere decir esto, mientras que la tomatognosia generalmente es unilateral y contralateral, contralateral a la lesión. La definición de apraxia es el paciente no puede hacer, no puede hacer cosas aprendidas. Cosas aprendidas es por ejemplo andar en bicicleta, o sea, uno cuando anda en bicicleta no aprende a andar en bicicleta porque alguien le diga cómo tiene que andar en bicicleta, o sea, uno tiene que hacer la cosa para aprender a hacer la cosa. Entonces, por ejemplo, andar en bicicleta es una apraxia porque uno necesita hacerla. Una persona no puede escribir un libro de cómo andar en bicicleta y otra persona lo lee y ya va a saber cómo andar en bicicleta. No, o sea, una persona tiene que andar en bicicleta para saber o para aprender a andar en bicicleta, entonces eso es una apraxia. Eso es una apraxia. Y cuando el paciente no puede hacer esa apraxia, se llama apraxia. Aquí está A, es de alfa privativa. Alfa privativa, o sea, negación. Y astomatognosia es que el paciente no reconoce objetos, no reconoce objetos, nada más por recibir información espacial. O sea, si al paciente le pedimos que con los ojos cerrados identifique alguna cosa con los ojos cerrados, ahí nada más está recibiendo información espacial, o sea, información de cómo está en el espacio la cosa que le dimos. No lo está viendo. Y si el paciente no puede reconocer el objeto nada más por la información espacial, esto es astomatognosia. Ahora, ¿cómo se presenta el paciente? El paciente que viene con la apraxia es el paciente no puede ejecutar comandos bilateral o no puede describir secuencias. O sea, por ejemplo, si al paciente le decimos que nos explique cómo va de su casa al trabajo, eso nos va a explicar una secuencia. Y el paciente no puede explicarnos esa apraxia, la apraxia de describir cómo va de un lugar a otro. Entonces, el paciente no va a poder hacer eso en términos como motores. Si le decimos que, por ejemplo, que agarre el plumón, que le quite la tapa y que escribe algo, eso es una apraxia. Si el paciente tiene lesión en el área de Brodman 5 y 7, digamos, del lóbulo derecho, no va a poder seguir comandos ni con la mano derecha ni con la mano izquierda. O sea, la apraxia va a ser bilateral. Aunque solo un lóbulo esté dañado, la apraxia se manifiesta de los dos lados. Eso es bilateral. Y la somatognosia es unilateral. El paciente no puede reconocer objetos nada más por la información espacial. No solo la información espacial, pero solo es unilateral y contralateral. O sea, si el paciente tuvo daño en el área de Brodman 5 y 7 del lóbulo, del lado izquierdo, obviamente del lóbulo parietal, y desarrolla asomatognosia, no va a poder reconocer con la mano izquierda objetos nada más por información espacial. Entonces, se manifiesta nada más de un lado y contralateral a donde estuvo la lesión. Entonces, apraxia se puede dar por daño al área de Brodman 5 y 7, igual que la somatognosia. La apraxia es bilateral, mientras que la somatognosia es unilateral. Y la razón por la cual la apraxia es bilateral es porque tenemos para ejecutar un comando. Entonces, en donde integramos como en parte el comando y la información, en parte, en parte, va a ser en el área 5 y 7 de Brodman. Y de aquí se mandan axones que van a llegar a la corteza motora. Entonces, está el sistema nervioso central y tenemos aquí el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, del área de Brodman 5 y 7, digamos que está más o menos por aquí. Recordemos, está la neurona y están sus axones y están sus dendritas. Entonces, aquí vamos a tener axones, dendritas, que van a pasar del área de Brodman 5 y 7 a la corteza motora primaria. La corteza motora primaria está en el lóbulo frontal y van bilateralmente, o sea, del área de Brodman 5 y 7, digamos del lóbulo parietal derecho, axones van a ir al lóbulo frontal, específicamente al área primaria motora, del lado derecho y también del lado izquierdo. O sea, un área de Brodman 5 y 7, o sea, de un lado, lleva axones que llegan a las dos cortezas motoras primarias, del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, si se daña esta área, vamos a tener daño a axones que no van a llegar a ninguno de los dos lados porque están dañados. Entonces, por eso la praxia se manifiesta bilateralmente, porque, o sea, un área lleva axones a los dos lados. Y, bueno, también del otro lado, la otra área del otro lóbulo también lleva axones a las dos áreas, a los dos lados. Y la somatognosia se presenta unilateral. Definición de la praxia es no puede ejecutar cosas aprendidas, no puede hacer comandos. Y la somatognosia no reconoce objetos nada más por información espacial. El cuadro clínico no ejecuta comandos y no puede escribir secuencias de forma bilateral. Y la somatognosia no reconoce objetos de forma nada más con información espacial. Y es unilateral y contralateral al lado de la lesión. Y es unilateral y contralateral al lado de la lesión.